¿Y la reina es más grande? La reina es casi deforme. Tiene un abdomen muy grande, muy hinchado. Oye, estas sí parecen abejitas, ¿eh? Yo les tomé fotos a unas, pero parecían más bien mosquitas. Son casi del tamaño de apis melífera. Esas son grandes, entonces. Los científicos dicen que esta es una especie primitiva. Dicen que apis melífera es la abeja más evolucionada. Dice que esto es como primitivny druf chel. Sin embargo siguen los mismos principios. Pero ya se hace bien, como los demás chel. El alimento, el polen y miel alrededor. Y el nido está en el centro. Yo ya he visto el nido por otra vez. Fíjate que yo por la casa he visto estas así de este tamañito. Pero yo pensaba que eran apis melígeras. Sí, no. Entonces han de ser todavía salvajes. Gracias.